Bendiciones a todas, hoy vamos a estar haciendo estas florecitas de fieltro número 8. Las puedes realizar con dos tipos de fieltro, por supuesto de dos colores como lo vamos a hacer acá o también puedes hacerlo en un solo color, igualmente te van a quedar estupendas. Y recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo esta banda para bebé número 15. Recuerda que este y otros videos los puedes encontrar acá en nuestro canal. Estas flores son ideales para realizarlas en alguna actividad en el colegio. También las pueden utilizar encima de una muñeca para utilizarla en el cabello o también las pueden colocar como decoración en muñecas de trago. Para realizarlas vamos a necesitar los siguientes materiales. Un retazo de fieltro en color blanco, un retazo de fieltro color verde y una flor de acrílico para decorar. Para realizar esta flor vamos a necesitar de dos patrones, yo los tengo acá en cartulina. El más grande mide 10 centímetros por 4 centímetros y el más chico 8 centímetros por 3 centímetros. Estos moldes o patrones los voy a dejar en la descripción de este video. Lo vamos a trasladar, el chico vamos a hacer 3 de este y el más grande vamos a hacer igual 3 de este. Son 3 para cada uno. Ya una vez que hemos marcado con un marcador el molde en cada fieltro, recortamos y lo tenemos de esta forma. 3 de este, igual forma 3 de estos. Con hilo y aguja voy a empezar a coser por todo el centro. Voy a doblar acá uniendo las dos puntas. Y cosemos acá por todo el centro. Y cosemos acá por todo el centro. Al tenerlo así por todo el centro vamos a risar todo. Damos dos vueltas por el centro. Alamos. Acomodando la florecita. Y en la parte de atrás voy a sellar. Este mismo procedimiento voy a repetir para la florecita blanca que ya adelanté y tengo lista acá. La colocamos encima de la verde. Con silicón caliente voy a colocar acá. Entonces, la figura de acrílico, acá puedes usar lo que gustes. Yo tengo una piedrita de acrílico que le pegué a la flor para hacerla un poco más vistosa. Y así de esta forma tenemos lista nuestra florecita de fieltro número 8. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo este boom wrap número 1. Si te ha gustado nuestro video de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que semanalmente recibas dos nuevas ideas y hagas accesorios diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!